Les damos la bienvenida a este segundo bloque del resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. En el bloque anterior les comentábamos que durante el tratamiento de la ley bases en el Congreso de la Nación, hubo represiones en las afueras en la plaza de los dos congresos y bueno hubo también detenidos, fueron 39 personas que quedaron detenidas el día miércoles y ayer jueves por la tarde noche todavía quedaban 10 detenidas. Para conversar acerca de estas cuestiones que suele ocurrir a la hora de tratar alguna ley que afecta al pueblo, vamos a entrar en comunicación por videollamada con Nicolás Guillén, él es sociólogo y abogado. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Noelia, buen día a toda la audiencia, un gusto la charla con ustedes. Bueno, muchas gracias. Estamos acá preocupados y queríamos reflexionar con vos acerca de las implicancias que tiene la represión por parte de las fuerzas de seguridad cuando hay algún tipo de tratamiento, como decía recién, que puede afectar al pueblo y bueno también en particular de las personas que están detenidas aún sin una causa todavía cerrada, pero bueno, que por las redes sociales la oficina de la presidencia anunciaba que habían actuado muy efectivamente las fuerzas represivas en contra de estos terroristas, así lo calificaba entonces desde el gobierno nacional a las personas que se estaban manifestando afuera del Congreso. Bueno, ¿qué análisis podríamos hacer respecto de esto? Mirá, yo creo que se podría dividir, para hacerlo bien pedagógico, en tres temas. Uno es el hecho en sí, cómo fueron los hechos, la represión y bueno, y eso ya da bastante para hablar. Después otro capítulo es el mensaje que se busca instalar aprovechando, generando hasta, se podría decir, el armado de una escena cinematográfica buscada, armada, creada para dar un mensaje que es hacia toda la población. Y el otro punto que creo que es lo de fondo, que es lo social, qué es lo que estaba en discusión en ese Congreso y qué es lo que se aprobó, o sea, todas las reformas estructurales del Estado argentino se están discutiendo con el gobierno de Miley, que hacen a un tensamiento de las contradicciones sociales que llevan al conflicto. Por lo tanto, evidentemente, está claro, lo han dicho, van a un plan represivo para hacer pasar un ajuste brutal que ya estamos sufriendo en un pueblo que no es manso, o sea, no se va a aguantar que le quiten derechos, a un jubilado que no puede comprar remedio, a una madre que no le puede dar la leche a sus hijos, a los nuevos desocupados que están habiendo con miles de despidos, suspensiones, bueno, eso es lo de fondo. Entonces, bueno, por ahí ir a lo puntual del hecho. Primero, arrancando por ahí, está claro que si uno ve los delitos que se le imputan a estas personas y ve las imágenes, es descabellado afirmar que ahí había un ataque al orden constitucional, que estos son terroristas que estaban organizados para hacer un golpe de Estado. O sea, eso es un burdo armado creado, como te decía, para dar el mensaje. Yo, mirá, para hacer un enfoque más local, o sea, porque hemos estado lejos de los hechos, hemos visto solamente imágenes. Es muy parecido a lo que pasó con Suárez cuando reformó la 77-22, de buscar armar una escena. Yo me acuerdo de la mañana movilización masiva, estar en las plazas, frente a la Casa de Gobierno, y por casualidad fui a mi casa de mis padres, está cerca, a ver la tele, y durante toda la mañana estaba enfocado en otras noticias, el clima, y había una pantallita muy chiquitita que decía marcha contra la ley. Cuando a la una y media largan los caballos, generando hechos de violencia y la persecución, ahí pantalla completa del Canal 9, instalando que habían desmanes, incidentes, caos, que era lo que les importaba mostrar a ellos, que habían violentos, que no aceptaban las leyes y demás. Bueno, esto es igual, han buscado armar una escena, hay uno que vendía choripanes, o sea, si uno se pone a ver las historias de esas personas detenidas, está clarísimo que han agarrado al voleo, aparte de la violencia, es muy fuerte ver eso, de personas que están manifestando, que si agarramos la constitución, dice que es un deber defender la patria, o sea, que estamos obligados a ir a manifestarnos, por supuesto, organizadamente, pacíficamente, y ver cómo la policía avanza, provoca, genera con sus infiltrados hechos de violencia, para después viste las pantallas, ahí mantener, decir que ahí hay pantallas también que rápidamente van mostrando ciertos hechos que nos dan, nos ubican en la realidad, que por ejemplo, el auto ese vandalizado fue buscado más bien por los servicios de inteligencia que por la misma gente. Bueno, esa sería para mí... Sí, el aspecto de eso llama la atención, que siendo que entre 8 y 10 personas encapuchadas no fueron detenidas previamente a acercarse al auto mientras lo estaban dando vuelta antes de quemarlo. Entonces, bueno, eso nos da una sospecha, por lo menos, de que era un hecho armado que también fue la imagen que después circuló en los medios masivos y hegemónicos. Claro, y uno si aprende de la experiencia chilena, los chilenos cuentan eso también, que aparecían incendiando un auto y las cámaras de televisión enfocando ese auto quemado y los miles de manifestantes a una cuadra, o sea, no tenía relación el hecho que quería mostrar las cámaras con lo que estaba pasando realmente. O sea, que esto tendríamos que ir acostumbrándonos, también acordémonos de la represión del agua, que era lo mismo. Todos los que estuvimos ahí vimos infiltrados, que venían, agitan, dicen, bueno, vamos, vamos, animemos, y van provocando hechos y las cámaras ahí están coordinadas, pareciera. Así que bueno, eso en cuanto al hecho concreto. Después hay algo gravísimo en el discurso de Milley que atenta contra la democracia, contra la convivencia democrática, que es esto de acusar a los kirchneristas, a los sindicatos, a los zurdos y generar un odio hacia las personas que piensan distinto, porque no se están discutiendo ideas kirchneristas o de izquierda con las ideas de Milley. Él focaliza en las personas y genera una bronca contra las personas. Eso creo que también hay que tenerlo en cuenta en el análisis, porque este odio, ahora por ejemplo van a crear un... ya crearon los sindicalistas corruptos, o sea, hay que eliminar a los sindicalistas. Ahora hablan de los piqueteros, puntualmente. El piquetero que sería un empresario de la pobreza, porque eso han ido instalando esta idea de que los intermediarios de los planes y los piqueteros son una suerte de casta que hay que eliminar, y eso es muy peligroso. Nosotros, yo creo que no hay que entrar en esa, en esto del odio a los mileístas, por ejemplo, sino simplemente discutir a fondo las ideas de Milley y ubicarnos después. Si sos trabajador, bueno, pensemos como trabajadores. Hay trabajadores que estarán festejando la represión, porque ellos creen que hay que eliminar a grupos sociales. A esas personas decirles, pero pará, son personas que manifiestan organizadamente, pacíficamente, son maestras. Son las maestras del Mendozazo, por ejemplo. Cuando nosotros veamos que reprimen a las maestras del Mendozazo, esa indignación nos unifica como pueblo y ahí acorralamos a estos represores, que es la Patricia Burrich, esas mentalidades que generan todas estas situaciones. Somos los desocupados del 2001. Los piqueteros son los desocupados organizados. En vez de quedarse deprimidos en las casas, se organizaron y reclamaron. Yo estoy con los piqueteros del 2001, que fueron después los que, por los parches del gobierno, terminan administrando estos parches con mucha voluntad y no son ni corruptos ni nada. Por supuesto que habrán casos que investiguen y se juzguen, digamos, pero no generalizar, o sea, o por lo menos hacer una campaña a nosotros, como si estamos interesados en que el pueblo no sea. Primero que le saquen derechos, que no estigmaticen a los que se ponen al frente. Tenemos que salir hoy a hablar de quiénes somos. Y bueno, eso creo que me parece que hay que irlo viendo porque hay una campaña cultural, que esto para mí es lo que está en juego, que es lo más de fondo. Porque, bueno, estos hechos van a ir pasando, se van a volver a repetir, pero tenemos que debatir con todo que el terrorismo, que es la palabra que están instalando ahora, siempre viene del Estado, viene de poderes, o de poderes económicos concentrados o del instrumento estatal. Terrorismo, por ejemplo, para mí sí fue mi ley cuando dijo acá vamos a una hiperinflación y con ese argumento nos paralizó a todos y nos hizo aguantar el ajuste más brutal que se haya visto en tan poco tiempo por la devaluación que hizo brutal y la recesión económica, que es la que estamos sufriendo ahora. Bueno, eso sí es terrorismo. Un terrorismo simbólico que te hace amedrentar, o sea, por lo menos paralizar al pueblo la confusión que te genera. Porque el presidente te está diciendo vamos a una hiper cuando economista, porque tal vez la hiper podría haber sido cierta, pero hay muchos economistas que dicen que no, no había ningún elemento para decir que venía una hiper. Eso sí es terrorismo. Ahora, que yo salga a manifestar por un derecho constitucional. Por más que tenga o no razón, a mí me tienen que escuchar, aceptar que estoy en la calle ahí, aguantarme. Por ejemplo, todos los piquetes que se han hecho en estos últimos tiempos, ninguno ha perjudicado la entrada al trabajo de nadie. Hay un montón de vías alternativas, pero ellos dicen código penal, artículos y vos obstruís el tránsito, sos un criminal, tenés que pagar condena y van a fondo en esa línea. Y eso, bueno, es instaurar un régimen de terror, en definitiva, y de parálisis de las personas que tienen problemas, que son cada vez más, vamos a ser cada vez más. Así que yo creo que vamos a una Argentina muy tensa y, bueno, para mí hay que ponerle mucho énfasis a este debate de ideas para que no tenga aceptación popular, el ajuste, el acusar de terroristas, de crear enemigos falsos, sindicalistas corruptos, piqueteros corruptos, los mapuches que nos van a venir a tomar las tierras, nos van a incendiar los campos, o sea, esas ideas de enemigos creados, que son, por supuesto, son medios burdos, pero como tienen los medios de comunicación de su lado, la gente termina teniendo miedo a un huarpe, viste, acá de Mendoza, que le va a venir a tomar las tierras. Entonces nosotros tenemos que traer al Gabriel Jofré, huarpe, referente histórico, decir, mire, los huarpes son campesinos, laburan, están ahí hace 10.000 años, respetemos, aprendamos de ellos, acá no hay ningún peligro de nada. El sindicalismo, ¿qué hace? Pelea por salario, o sea, simplemente, vamos a hablar con los judiciales, son personas honestas que dedican tiempo de su vida para organizar a sus compañeros, o sea, son más bien ejemplos, son héroes, más que, viste, sindicalistas corruptos. Eso creo que, bueno, tenemos que enfocarnos en eso, eso sería para mí lo que saco del análisis de todo esto que estamos viendo. Sí, como decías recién, tienen las posibilidades de llegar masivamente a la población con estos discursos de odio y, bueno, respecto de la represión por parte del Estado, también se ha legitimado en CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en esta semana, se aprobó lo que tiene que ver con la reiterancia del delito como, bueno, una estrategia para también mermar los delitos que ocurren en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aquí en Mendoza tenemos ya experiencia respecto de esto, cómo podríamos vincular esta cuestión con la política que lleva acá el gobierno provincial respecto del apagar la protesta, de criminalizar también la protesta y, bueno, de poder, de no poder acceder libremente a ese derecho que tenemos de manifestarnos. Mira, primero, ahí estaba viendo las declaraciones de Cornejo que él aprovecha, que en el CABA se aprobó esta reiterancia como una figura jurídica que le permite al juez más elementos para mantener preso a una persona mientras es juzgada, o sea, antes de que sea condenada. Bueno, en Mendoza ya viene del 2016 y Cornejo sale a decir que gracias a esto se han bajado los delitos en Mendoza. Y mezcla con el tema de la protesta social, porque estamos hablando en el marco de la represión a la protesta social y de los delitos que le caben a los que protestan. Entonces, primero para aclarar lo de los delitos comunes, no hay una explicación lineal de que por esa figura de reiterancia bajaron los delitos en Mendoza. Esto yo los invito a todos a googlear, o a la página de Argentina, datos de la criminalidad. En la Argentina han bajado los delitos, el homicidio de Oloso, por ejemplo. Y en Mendoza también, o sea, que no es que Mendoza es mejor gracias a Cornejo. En Buenos Aires bajaron también, que está Kicillof. Hay otros delitos que han aumentado y todos los analistas dicen que no hay causas directas en el tema de los delitos, de los homicidios. Son cosas muy complejas, no es ni la pobreza directamente, ni una ley te va a resolver. Ahora, vamos al uso de estas categorías jurídicas para meter preso a alguien que está siendo investigado. El caso de la protesta, vos estás una vez en la calle manifestando, listo, te empiezan a investigar por el delito de obstruir la vía pública. A la otra semana no resolvieron tu salario, estás de vuelta, los judiciales han estado varias veces. Bueno, los comedores populares han tenido que movilizar porque no les llegaba la comida. Entonces la segunda vez no ha sido condenado ni nada, la investigación capaz que no avanzó ni un paso. Pero te dicen, ah, mire, lo vamos a investigar de vuelta por el mismo delito, entonces venga preso. Le da esa herramienta de terror, o sea, no tiene que festejen esto, la verdad. Los jueces y los fiscales ya tienen atribuciones desde antes de esta figura que las pueden usar según los casos concretos. Si una persona hay que mantenerla detenida mientras es investigada, la tienen la herramienta. Entonces, obviamente hay un uso político, aprovechando un clima a favor con esta onda de mi ley de acusar a todo lo que sea organización y de aprovechar en avanzar en este esquema represivo. Que, bueno, me parece que lo de fondo a fondo es el brutal ajuste, no pasa sin represión, entonces tenemos que nosotros armarnos y, bueno, digo, en defensas, en analizar, en estar organizados, en capacitarnos, en cómo actuar en situaciones de protestas legítimas, sobre todo organizados y unidos, o sea, que seamos cada vez más, y todos con un mensaje unificador. Por ejemplo, lo de ayer estuvo armado para crear un enemigo. O sea, eso es lo que me parece que hay que instalar hoy. Mi ley necesita enemigos fantasiosos, pero bien poderosos, que aglutinen miedos de la población para avanzar en su plan de entregar la minería a las grandes empresas, de entregar el Banco Nación a su amigo banquero, de permitir todo el ajuste del costo laboral, que es toda la reforma laboral en la que está metida, y avanzar en ese plan que es para muy poquitos sectores sociales, que está claro que son las grandes corporaciones, muchas internacionales, otras nacionales, y ese en definitiva es un modelo para 7 millones de personas en el país. No tienen una idea de un país para los 47 millones. No entran los 47 millones en su modelo, entonces claramente que van a una represión, para que todos nos aguantemos ser baratos en su modelo económico, extractivista, financiero, que a su vez tampoco uno ve que le vaya bien en ningún aspecto económico. Así que bueno, creo que esa es la etapa en la que tenemos que estar colaborando entre todos. Por tus palabras, por tu análisis, esperemos entonces que en diputados no tenga un avance mayor esta ley, porque bueno, hay varios artículos que estarían por, o sea, están negociando para retrotraerlos, veremos qué sucede con eso, y bueno, también con la organización en las calles, desde los barrios, desde las pequeñas comunidades, para poder ejercer nuestros derechos y que nos sigan avanzando sobre ellos. Bueno, muchísimas gracias Noelia, que anden muy bien. Hasta luego. Estamos en comunicación con Nicolás Guillén, sociólogo y abogado, analizando entonces lo que tiene que ver con la represión, en estos casos en los que se tratan megaleyes que afectan a muchos sectores, sobre todo a los más vulnerables, y bueno, también cuál es la situación de fondo respecto de este avance de la represión estatal hacia estos sectores, y como decía Nicolás, la creación de enemigos para justificar el brutal ajuste del Estado. Vamos a un corte y enseguida seguimos con más de este resumen semanal de noticias de Gira Mundo TV Comunitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!